Oh no, se cortó, muera los dos. Ahí está, Mike. O sea, básicamente, si te gustan manualidades, esta es la tienda para niños. Tiene de todo. Puedes hasta... Uy, no, está mucho tiempo. Acá está parando con la misión. Gracias. A ver, este tiene mucho, mucho de todo. Vienen para niños, para grandes. Y van a cerrar. Hola. No estás cerrando, ¿verdad? No, ok, ok. Oh, ok. Bueno, quieren salir primero por aquí. Me voltea. Entonces, por aquí, estas son muy famositas en Estados Unidos. Esta es falsa, pero es verde y de ahí se vuelven rojas en Navidad. Son las poisentas. Esta es muy popular en Navidad. Venden así y lo decoras. Y lo pones en tu tienda, en tu casa, afuera en la puerta. Esta te va a costar... Ahí está. 5.99. Este te cuesta 10. Entremos. Como esta tienda es grande, lo que he decidido hacer es hacer dos videos. Porque es muy grande, la verdad. O sea, lo que voy a hacer es hacer uno hoy día. Y yo creo que meter mi llave en la cartera. Ahí lo pongo en el carrito. Ok. Entonces, comencemos por acá. Quiero enseñarles... Primero los arbolitos de Navidad, porque hay mucho. Miren todo. Pero les voy a decir lo que se acostumbra en Estados Unidos. No sé si en otros países será así. Bueno, se acostumbra a tener los árboles de verdad. Y los árboles que son los pinos y de mentira. Este árbol... Es seco. ¿Verdad? Estas lucecitas ya vienen a ella. Esta te va a costar 40. También tienen los árboles blanquitos. Si te gusta más, 70. Luces incorporadas también. Si te gusta algo más grande, 7 pies te está costando 90 dólares. Y este, por ejemplo, tiene luces de colores. Esta tiene luces amarillas. Cuidado que va a salir de Grinch. Si han visto la película, sale atrás del árbol. Miren, está grande. 7.5 como el chavo. Grandotototote. Es grande. ¿Ven? Estos son diferentes materiales. Ya se me di cuenta. Este es... Más suave. Y este es más durito. Oh, sí. Este es más duro. Este está 200. Este te cuesta 170. Si sigues por aquí. Ahí tiene el árbol. Miren qué bonito. Este se prende y se apaga. Este me gusta más. A ver, ¿cuánto está la payasada? Sí, siempre le digo yo. ¿Cuánto está la payasada esta? Ahí. No está el precio. Bueno, imagino que estará igual que este porque son los dos de misma altura. Ok, entonces, una vez que compras tu árbol, decides cuál quieres. Comienzas a decorar. Oh, miren. Esto no había. Esto es para que lo pongas en el árbol para que huela a pino. ¡Guau! Ok. Entonces, una vez que coges tu árbol, coges las decoraciones. Acá hay estrellitas. Vamos a comenzar aquí ya que lo encontré. ¿Ven? Cristal. Este es un poco más oscura. Qué bonito brilla. A ver, ¿cuánto nos cuesta la payasada? A ver. No dice, no dice. Por aquí va a decir. Bueno, este es así. Este, miren, más simple. Más simple. Qué bonito, ¿no? Este te está costando. Oh, los precios están en la esquina. 30 dólares. 30. Ahora, si quieres algo más simple. Ahí está. Cuesta 24. Oh, si te gustan los ángeles. También. Está bajando un ángel, ¿ves? Este cuesta 40. Si te gusta un ángelito de color. Está el rojito. Este tiene una lucecita. Sí, se prende, ¿lo ven? Todo se prende. Ok. Acá son las estrellas más pequeñas. A ver. Aquí también. Oh, estas son. Miren qué bonita. Este no se acuerda más a Perú. Esta es más oscura. Pero, claro, todas ellas, tú las prendes y brillan, me imagino. A ver. Uy, esta está muy bonita. Mirenla. Qué bonita. Estas brillan. Escuchan. Como de acero. Esta otra 40. 40. Ahí está. Las de abajo son iguales. No. Esta es diferente. Esta es más moderna. Esta. Y tienes una así también. Una vez que tienes tus estrellas, aquí puedes ponerle tus luces. Estas luces son como, ¿cómo se dice? Es este, la nieve, ¿no? Lo que cae. Los pedacitos de nieve. En inglés se le dice snowflake. So. Miren. Tiene 150 luces. Acá te dan 8, 96 luces. 8 centímetros. Yo creo que sería eso. Las rojas. Estas son de colores. Esta de aquí. Oh, miren. Estas también son como de nieve. Bueno, son las luces en general. Y si quieres, pues, estas. Es muy popular también. Estas usualmente la gente lo pone afuera de su casa. Acá viene 120. 120. Te va a costar 30 dólares. Ok. Acá tiene más luces chiquitas para los árboles. Blanca de colores. Blancas. A ver. Seguimos con más luces. Ahora, para decorar el árbol. Oh, no. Esto es. ¿Te acuerdas que les enseñé? Estoy segura que en los países de nosotros también hay. Por ejemplo, esto. ¿Verdad? Que lo puedes poner alrededor, digamos, de tu escalera. Lo decoran. El redondo que les dije que lo ponen en la puerta, también lo decoran. Entonces, compran estas cintas y las puedes decorar. ¿Ven? Esta es cinta. Este. También. Tiene para decorar. Esto lo abrieron, miren. Bueno, ya que está abierto, voy a aprovechar. Yo no lo abierto. Qué delicado es. No lo quiero romper. Que básicamente lo enchufas y se prende. Qué pena que lo abren. No deberían abrirlo. Este igual. Ok. Bueno, estos igualitos. Puro. ¿Qué son estas cosas? Ni sé qué son estas cosas. ¿Qué es esto? Oh, sí. Igual. Para decorar. Enchufes para decorar para que brille. ¿Ven? Oh, aquí se prende. Ay, mira. Yo no sabía. Ahí está. ¿Ven? Ah. Ok. Ahora sí podemos ver mejor. Este es igual. A ver esta. Ok. Este es de colores. Esto voy a ponerlo así mejor. Ah, esta está bonita. Ah, miren el de aquí. Caramelitos y de goma. Ah. Acá igual. Está chévere, ¿eh? El de aquí. Oh, mira más estrellitas. Qué bonito. Estas también brillan. Muy buena idea esta. Con la pandemia todos podemos tocar lo mismo y enfermarnos al mismo tiempo. Ok, mira. Este está bonito. A ver este igual. Oh, esta va más rápida. Ok. Ahí está. A ver, esto es nuevo para mí. La verdad, ¿qué es esto? Luces también. A ver, apretar. ¿Cuántas son luces? Oh, estas solamente lo dejan. Creo que fuera de la casa. Ahí está. Bueno. Entonces. Vamos por aquí. Oh, esta aquí, mírame. Esta de aquí. Esta es. ¿Ven? Esto le llaman un red. Son grandotototes. Este es grande, ¿ok? Para. A ver si lo puedo asar. Ay, Dios mío, estoy bien grande. ¿Ven? Miren qué grande es. Esto tú lo decoras. Y lo pones en tu casa. Ay. Usualmente fuera de la puerta. Y hay de diferentes tamaños. Toda clase de texturas y colores. Ok. Entonces, una vez que tienes tu árbol. Lo quieres decorar. Pues comienzas a buscar. ¿Ven? Este es más grueso. La verdad. Yo no creo que esto sea para un árbol. Quizás para la puerta. No sé. Pero ahí les enseño también. ¿Ven? Este está bonito, ¿no? Blanco. Miren cómo brilla. Ay, uh, Navidad. Miren. Como la nieve. Uh. Esto sí pesa. Mira, escuchen. Más duro. Miren mi mano. Uh. Más duro. Miren cómo suena. Este más. Despacio. Todo esto te cuesta 30 dólares. Ok. Miren el aquí. Qué bonito. Mira, este es bien liviano. Pero es plástico. Plástico. Definitivamente. Los más populares que yo he visto aquí son estos. Esta. ¿La cuara que le dije a la ponzonia? Muy popular. En este país de Navidad. Esto. Bien liviano. A ver. ¿Qué otro más? Más simple. Elegante. Si eres una persona elegante. Pones esto. Si eres una persona que te gusta mucho la naturaleza. Te pones esto. Esta mi voz cambia. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces arriba hay más, pero no puedo ver bien. Pero ven, son adornos. A ver si puedo. Ahí está. Esto la gente puede poner, imagina, en su puerta. Ahí está. Miren los papá nueve. Miren los papá nueve. Miren los papá nueve. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Arriba son iguales. Eso solamente lo vas a encontrar en la puerta. Ok. Ahora, esto de aquí es lo que quería enseñarles también. Esto es lo que va en la parte de abajo del árbol. O sea, si tienes tu arbolito, ¿verdad? Aquí para taparlo. ¿Verdad? Vas a tapar esta sección. Esto es. ¿Ven? Lo vas a sacar para que lo vean. Seguro que en el país de uno también hay. Ok. Entonces hay diferentes texturas. Por supuesto, como siempre. Mira, estoy bien suavecito. Uy, yo creo que aquí. Pongo esto. El patrón se echa encima. Sí. Colores. Ok. Y claro, las personas también le ponen decoro a su casa con botitas. Y adentro ponen cositas. Ay, a mí me encantan los soldaditos. Sí les dije la vez pasada, ¿verdad? No sé por qué soy tan fanático de los soldaditos. Pero mira, aquí hay unos. So, esto se llama nutcrackers. Ok. Yo creo que en la historia realmente sí lo utilizaban. Y no sé si vieron el video la vez pasada porque no tenía mucho. Mucha cinta, mucha memoria. Tiene esto en su espalda, ¿verdad? So, supuestamente. Le ponías acá. En la boca. La nuez. Y pues lo rompe. Pues se llama nutcracker. Nut. Que es nuez y cracker. Que es de romper. ¿Ven? Ahí están. Aquí tienen gingerbread house que le llaman. Gingerbread es el chocolate de ginger es este kion. Pero no sabe a kion, créanme. Es bien dulce. Y es muy popular. Aquí hay más de esto. Si quieres decorar tu árbol. Ah, miren esto. Qué bonito. Esto te cuesta 30 dólares. Estoy viéndolo ahorita. Más botitas. A ver. Si tengo que elegir. Yo creo que a este le gustaría a Joaquín. Este quizá le gustaría a Valeria o a Lía. Y este para Adrián. Ah, sí. Uno seguramente le gusta a Valeria o a Lía. Este Valeria o a Lía. Adrián. Y Joaquín. A ver, me dicen si estaba correcto. Yo creo que a tu mami le gustaría algo así. No sé. No la conozco bien, pero quizá algo más simple. Y a tu papi, pues, lo que le den. Aquí está lo blanco también si quieren decorar. Miren, hay árboles chiquititos. No los había visto. Miren, este está a 25 dólares. Está bonito, ¿no? Tienes un apartamento pequeño. No quieres gastar mucho. Ahí está. Ok. Las bolitas navideñas. Hay de todo, como siempre. Baratito. 2.99. Quizá para un árbol pequeño. Diferentes colores. Y el material, la verdad, es bien liviano. Es bien liviano. Es este, ¿ya? Es livianísimo. Déjame, carrito lo dejé por allá. Vamos a seguir viendo. ¿Dónde dejó el carro? Oh, y claro, si te gusta ponerlo. Ven, aquí está uno, por ejemplo. Ven, cómo lo decoro. Este de aquí es. También lo pueden poner encima, ¿ven? Y lo cubren. Y este es lo de acá. A ver. Vamos por aquí. A ver. Y por aquí, porque por ahí parece que hay niños. Vamos a buscar las ornamentos. Yo creo que mucha gente en los ornamentos. Voy a esperarlos, ok, que salgan. Pero hay que ver esto por mientras. Ven, esto que la gente acostumbra a decorar fuera de su puerta. Me dicen cómo se llama en español, ¿no? 40% de descuento ahorita. Está 15 dólares. Ahí está uno. Ya están decorados, ya. ¿Escuchan? Mucho brillo, ¿ah? Estas también, miren. O esta no sé qué será, la verdad. La verdad que ya no. Yo aprendo también, porque yo en mi casa, la verdad, no decoro 100%. Mi nacimiento sí es muy importante para mí. Más como lo que hacemos en Perú. Miren esto. Qué bonito, ¿no? Ven la espalda. Así es. Simple. Y tú ya lo decoras a tu gusto, ya a tu manera. Mucha gente hace eso para ahorrarse. Pero les soy sincera. Cuando comienzas a comprar los de pequeñas decoraciones, se te amontona el precio. No sé si es más barato comprar hecho o tú hacerlo. Pero a veces le hacen para divertirse. Esto es más simple. Las poncenas, si les gusta la gente. Miren, aquí hay blanco. Y miren. ¿Ven? Es más. La verdad es este. Delicado. Con cenas blancas, si te gusta. Estas también están 40% de descuento ahorita. A ver. Oh, miren. ¿Ves? Te puedes hacer tu propia poncena. Diferentes florecitas. Escuchan. ¿Cuántas flores? Dios mío. Ok. Aquí están las palomitas. Y te gusta poner en el arbolito. Pajarito rojo. Déjame ver aquí. Ya, ya se fueron ya. Ok. Los ornamentos. ¿Vemos? Algunos. Ok. Entonces, tienes los grandes. Pequeños. Estas sí son más duras. Estas te están apuntando 10 dólares cada uno. Joy, que es gozo. Oh, miren. Estas tienen tu propio nombre, miren. A ver si encontramos. No, esta es la B doble. A ver. Oh, la A de Adrián. A ver si encontramos. Oh. La L de Lía. ¿Dónde está una B? Una J. Oh. J de Joaquín. Estoy usando una B. Hasta la Z. Tiene que haber. Oh, aquí está. Bueno, ya sabemos que no se rompe. Eso es lo bueno, ¿no? Oh, no está en la B. Oh, no encuentro la B de Valentina. Qué pena. Bueno. No encontramos la B. Entonces, sigamos viendo esto. ¿Ven? Este es Papá Noel. Snowflake. Ahora les estoy enseñando para que ustedes lo vean. Miren este perrito. Este es de madera. Las cañitas de azúcar. Este. Pesadito. El duendecito. Oh, estas son letras también. Este si no lo vives. Oh, miren las de Valentina. I'm sorry. Oh, no, no. Eso qué. Pase. Miren. Qué bonito, ¿eh? Pero la verdad. Ay. Ornamentos. Mira este gallo. Ay, qué gracioso. Está bonito, ¿eh? La vaca, el chancho, la oveja y un gallito. Hay de todo. Ya me gane. Lo voy a pegar a mi desti. Pero no, tranquila. ¿Vale? Permiso. Miren, hay más aquí. Sí. Lo hicieron más de un minuto. Oh, miren, qué gracioso. Una palta. Un croissant. Waffle. Oh, miren, tocino. Ay, qué gracioso. Esto es como, ya. Un pan con una palta. Pie. Helado. Helado. Ice cream es helado. Copita. Fresa con chocolate. Ay, miren qué gracioso. Una sartén con huevitos. Esto es como un aquí. Popcorn. Pancito. Pato. Ay, de todo. Oh, este sí es vidrio. Ahí, miren, dice. Clas significa vidrio. O sea, si tienes bebés en casa, como que no sería buena idea, ¿no? Tijera. Ay, miren qué gracioso esto. Ay, el de aquí. Voy a romper esto. Aunque tenemos cuidado. Este es un bote. ¿Te gusta jugar béisbol? Un carro. Un avión. Guau, miren este avión. Este es como un planeta, creo yo. Oh, sí, los planetas. Mírenlo. Miren el ahí, ¿ven? Qué bonito. Guau. Ahí está el planeta Tierra. Ahí está el planeta Tierra. Ahí estamos. Uh-huh. Una gorrita de veteranos. Esto es para una cinta de medir. Minería. Casita. Esto, la verdad, hay de todo. Miren. Hasta una cámara. Cisne. Miren un cassette. Ay, qué gracioso. Ustedes no van a saber lo que es eso. Tendría que preguntarle a su papá, a su mamá. Una radio. A ver, qué más hay por aquí. Oh, miren estos ponis. Guau. Qué bonito, ¿eh? Una piña. ¿Qué es esto? Oh, mi pescadito. Miren qué bonito. Sandías. A ver, ¿qué más hay por aquí? Oh, miren. Sandalias. Una sandalia. Bueno. Vamos a ver una sección más y ya me trompeé al trabajo. Miren qué bonito. Aquí pueden poner tu foto. Si te gustan las estrellitas. Miren este. Arbolito. Escuchan. Este es diferente a este sonido, ¿eh? Este me gusta más a mí, la verdad. Soldadito. Uy, carajo. Uy, si es culo. Casi le saco la cabeza. Ahí lo ven. Miren el de acá. Bonito, ¿verdad? Ok. Acá no podemos quedar todo el día. Les dije. Les dije que aquí es para que tú estés todo un día en esta tienda. Miren. Ok. Ahora, si tú quieres hacer tu propio ornamento y tienes el lugar, el lado artístico, que yo creo que ustedes sí lo tienen, pues compras. Ejemplo, esta patita, te cuesta dos dólares y lo pintas, ¿eh? Te dice feliz navidad, Noel, la nieve, perrito, un gatito, duendecito, una luz. ¡Ay, miren este! ¡Ay, qué gracioso! Vamos a sacarlo. ¡Ay, se queda atrapado! ¡Ay, está, ahí, está! ¿Qué es esto? ¡Ay, es un dinosaurio navideño! ¡Ay, qué gracioso! Ok, lo puedes pintar. Como un proyecto con... Yo no puedo ponerse, no lo quiero romper. ¿Saben qué? Lo voy a dejar aquí porque no lo quiero romper. Entonces, tú decoras, ¿ves? Algo más simple. Este te cuesta 1.99. A ver, ¿qué más? Si te gusta madera blanca también. Esto de aquí es plástico. Y lo que hacen es que le ponen arena de diferentes colores. Es plástico. Esto es lo que hacen. Aquí tienen lo mismo, ¿ves? La misma idea. Este sí yo creo que es vidrio. O no, es plástico también. Te gusta lo blanco. ¿Ven? Aquí está, ven, miren. Ejemplo, ¿ves lo que puedes hacer? Tú lo puedes decorar así. Este es de yeso. También lo puedes pintar un perrito, un tren. Un snowman, perro. Eso tú lo puedes pintar. Aquí igual lo puedes pintar. Uy, esto sí pesa. Esto sí pesa. Más delicado. Qué bonito. ¿Cuánto me está costando esta payasada? Oh, no tanto. Tres dólares. No está malo, no está malo. Miren estas bolitas. Qué bonito, ¿no? Miren estos colores. Miren cómo brilla. ¿Se puede ver? Miren, transparente. Esto sí nunca lo había visto antes, ¿eh? Wow, ¿ven? Es el unicornio. Miren esto. Un bus. Una casita. Ok, sigamos. Una sección más. Me voy porque ya va a grabar por media hora ya. A ver. Miren esto ya. Estas básicamente son... ¿Qué será pues? Oh, me acuerdo que les hablé de la gente aquí que regala mucho galleta. Pues eso es lo que es. Son cajas para que regales galletas o lo que tú quieras. ¿Te das cuenta? Solamente, ¿ve? Son cajas de regalos. Le voy a grabar esto nada más para que vean lo que más hay aquí, ¿ven? Miren. Entonces, básicamente, como les expliqué, compras esto y pues comienzas a comprar las decoraciones, ¿verdad? Ahora, le voy a dar un ejemplo. Este te cuesta 3 dólares. Y usualmente va a ser ese precio, 3 dólares. ¿Ven? Pero este que está... Cuando comienza más elaborado, más carito. Por ejemplo, este está 6. ¿Ven? Entonces, si te compras, por ejemplo, este ya son 6. 8. Ya se va aumentando el precio. Este, por ejemplo, que es muy bonito. Yo creo que este está más barato. Este está 1.99. ¿Ven? Uy, ese no es mi carro. ¿Dónde está mi carro? Yo agarré el carro a equivocar. El carro... En el carro tengo la llave. Me confundí. Entonces, sigamos grabando. ¿Ven? Ahora, si te gusta más simple, pues igual. Esta es la idea, miren. Guau, miren esto. Escucha. Duro, ¿eh? Fierro. Miren. Qué gracioso. Un pato. Uh. ¿Cuánto estás, querido patito? 6 dólares. Muy bonito. Te dejo ahí nomás. Ok. A ver, seguimos por aquí. Bye. Pueden ver. A ver. Ya. Les voy a enseñar una sección más. Porque ya me tengo que ir. Miren, como media hora. Miren. Vamos a enseñarle esta sección. Para que vean todo lo que hay. Igual que les dije. Estas. Haces galletas. Y la gente aquí también regala muchas galletas. Me imagino que ya también. Son las bolsitas navideñas. Esta bolsita, por ejemplo. Tienen este modelo. Este modelo. Entonces, vas a comprar. ¿Cuántas galletas son? No sé cuántas. Dice. Pero esta cuesta 5 dólares. Y la gente la regala. Eso es lo que hacen. Oh. Ah, no sé qué. Oh. También estas son. Son bolsitas. A ver. Estas son decoraciones. Oh. Y son comestibles. Ya. Tú lo puedes comer. Ven aquí. Dice. Decoraciones. De glaseo festivo. Incluyendo papá Noel. Su reino. Regalos y más. Yo creo que se pueden comer. O tal vez no. Bueno. Una vez que haces tu gingerbread house. Lo decoras. ¿Ves? Con decoraciones. Lo pones encima. Miren. Gingerbread. Este es muy famosito. Gingerbread man. Esa es la mujer. Este es el hombre. Estos son caramelos. Estos son caramelos triturados. Para que decores tus cupcakes. Si te gustan. Tus dulces. Holidays sprinkles. Ok muchachones. Me tengo que ir al trabajo. Entonces yo creo que eso es todo. Pero la otra sección. Les voy a grabar. Mañana. Pero déjenme enseñarles una más. Siempre digo lo mismo. Que la última. Miren los papá noeles. Miren. Miren el papá noel. Este es como que un caballo. Miren este papá noel. Este papá noel negrito. Moreno. Miren con su bolsito. Hice ese papá noel blanco. Que todos conocemos. Miren los papá noeles. Oh miren esto. Ay no te pases. Como que le falta un poco de barba. Este sí me ha hecho reír. Este. Ok. A ver que más. Estos son los pingüinitos. Búhos. Cascañuelas. Las coñuelas grandes. Pingüinitos. El oso. O este es como una ardillita. Miren la cola. Ay que gracioso. Miren este búho. Que bello. No lo quiero romper. Muy delicados son estos. Miren este búho. Familia de tres. El osito de Coca-Cola. Ok mis amores. Bueno ya casi acabo. Estas son las casitas que le digo. Ven. Pero estas son decoraciones. Estas no son de galleta. Pero de ahí les voy a enseñar otro día la de galleta. Yo termito mañana. Miren. Ven. Estas casitas alumbran.